Me alegra saludarlos, espero esté muy bien. Bueno, y quiero hablar acerca de la yamela, parábola de la planta de Uyama. Bueno, la mata, la planta de Uyama, es un arbusto, sí, que es más una enredadera. Se enreda por otros árboles, por pendientes, o por el mismo suelo ella se dispersa. Y es de muy fácil crecimiento y nacimiento. Una sola semillita puede germinar y crecer en el ambiente hasta más hostil. Y bueno, la planta crece y por el lado de mi casa veíamos crecer una mata de Uyama bastante, en una zona bastante amplia, y ya comenzó a echar flores. Incluso las flores de la planta de Uyama son amarillas, naranjadas, se comen en México, se hacen recetas con ellas. Y de esa flor pues sale la semilla que es la Uyama. Toda la calabaza. Y creció y creció y fueron creciendo y bueno, y la mata uno veía y la gente por ahí no se adignaba ni a echar ni un poquito de agua, ni a rociarla con agua al menos. Habiendo pues gente, negocios por ahí, por ahí cerca. Y bueno, y ese fue el tiempo y la mata comenzó a echar las flores y ya empezaron a crecer las Uyama, las Uyamitas. Y estas fueron tomando un tamaño considerable y bueno, uno las iba viendo y uno pasaba por ahí, yo pasaba por ahí y iban creciendo. Y bueno, esto pasa que en cierto día no había ni una sola Uyama. Se las habían llevado todas, las arrancaron. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja esto que les estoy comentando? Es que los seres humanos estamos muchas veces, nos aprovechamos de las cosas sin el menor esfuerzo. Por ahí veo en redes sociales un comentario que dice, si no estuviste conmigo en los tiempos difíciles, cuando me veas celebrando, disfrutando algún momento, no pidas que te invite porque no fuiste parte de ese proceso. Y yo creo que eso también nos enseña la mata de Uyama. ¿Qué nos cuesta? Regarla, echarle un poquito de agua, quitarle alguna maleza, si la debemos crecer. Ah no, pero cuando ya crecen las Uyamas, ahí sí, arranquémoslas todas y dejémoslas peladas sin ningún fruto. Entonces los seres humanos somos arribistas. Ya cuando vemos las cosas ya que están listas para cosechar, ahí sí vamos por ellas. Pero no nos dignamos de cuidar, de regar la plantica. Y eso también es un llamado a nosotros, a valorar la naturaleza, a valorar lo que tenemos, a cuidar las plantas, a los animales, más en estos tiempos de sequía, de incendios forestales, que en muchos casos fueron causados por el hombre. Debemos tomar conciencia y aprender a cuidar, a sembrar un arbolito, a cuidar una planta, a poder regenerar la naturaleza y no siempre estarla explotando y consumiéndola y dañándola y sacándole hasta la última gota. Era mi mensaje para el día de hoy. Muchas gracias.